Al cruzar la guardarraña de Coahuila y Nuevo León a una muy hermosa sobre el troquero levantó Le pregunta por su nombre y que qué rumbo llevaba vengo a ver a mi familia que espera mi llegada cuando pases esas lomas maneja muy con cuidado hay curvas muy peligrosas no te vayas pasar algo es aquellas lucecitas que se le besan allá es el rancho de mis padres y ya me voy a bajar acércate aquí a mi lado para darte una acariciada cuando venga de regreso te levanto de pasar a los tres o cuatro días el troquero regresó se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó señor pasele pa' adentro déjeme explicarle yo esta cubre que usted busca hace un año que murió hace un año en esta fecha en esas curvas de ojo se alcanzó a salir del carro y un poquito caminó desde entonces se aparece pero ya sin esperanza haciendo siempre el esfuerzo de llegar aquí a su plaza y hasta con esta me despido esta es una historia cierta esto le pasó a un troquero que le dio raíz a una muerta y ahora muchísimas gracias